faltaría. Bueno, vamos a tratar de explicar algunos de los detalles para que los oyentes sepan de qué estamos hablando también. En 2016 sustraen a su ex asesora Dina Busenham en 2015 un dispositivo móvil con información personal, extractos de conversaciones. Parte de este contenido se difunde en medios de comunicación. Tras algunas posturas distintas de la propia Dina Busenham, que ha cambiado su posición en varias comunicaciones con el juez. ¿Usted cree que puede ser ella la que ha determinado o ha planteado a los medios de comunicación parte de las filtraciones? ¿O lo descarta por completo? Le voy a hacer la pregunta a usted de manera muy clara. En ese teléfono móvil había fotos íntimas de Dina Busenham. ¿Usted se imagina a una mujer de veintipico años entregando fotografías íntimas propias a gentuza como Villarejo o como Eduardo Inda o como los periodistas de Interview o como algunos señores del diario El Mundo o El Confidencial? Eso es lo que había fundamentalmente en el teléfono móvil. Cuando ordenan robarle el teléfono... ¿Descarta por completo entonces que ella haya filtrado, verdad? Pero por Dios, por Dios. Sobre todo es como, no es que lo descarte yo, no es que lo descarte yo, es que ese teléfono se lo roban. Después de robarle el teléfono, la policía encuentra en la investigación del caso Cánden una de las seis o siete copias al menos que circulan del teléfono en el ordenador de Villarejo. ¿Y qué hay en esa copia? Aparte de algunos pantallazos, que es lo que filtran al final y lo único que encuentran que nos pueden hacer daño. Es fotos íntimas de una mujer de veintipico años. Y usted está planteando como hipótesis que Dina Busselham pudo entregar una copia de datos íntimos personales a tipejos de la altura moral de Inda de Villarejo o de los señores de Interview como Pozas. ¿Le parece decente plantear esa hipótesis increíble? No, no, yo no planteo ninguna hipótesis. Solo leo las sospechas del juez ante el cambio de postura de la propia Dina Busselham y, además, ella misma ha reconocido que ha hecho reenvíos de esta información. Entonces, esto está judicializado y, por tanto, tendrá que ser aclarado. Sí, sí, pero lo que está demostrado es que lo que aparece en el ordenador de Villarejo y las copias que están en poder de varios periódicos, de varios periodistas y de los policías de la trama, no son capturas. Es el contenido íntegro de un teléfono móvil, donde, entre otras cosas, hay fotos íntimas de la perjudicada. Y alguien plantea que no es perjudicada. ¿Quién deteriora esa tarjeta móvil? ¿Esa tarjeta quién? O sea, usted la recibe, se la da en el Grupo Z, la tiene en su custodia. Cuando se la devuelve a la señora Busselham, ella dice, puedo ver parte del contenido y luego no. ¿Qué ha ocurrido en ese camino? La señora Busselham, en ningún caso, ha dicho que la tarjeta tuviera el más mínimo deterioro. Y la última declaración es muy específica al respecto. Pero ha solicitado a una compañía en Reino Unido que verifique que ha corrido con esa tarjeta. Sí, sí. Muy bien. ¿Y qué cambia eso? Si había copias de la tarjeta, además de esa copia de la tarjeta, tenía una copia Villarejo, tenía una copia El Diario El Mundo, y tenía una copia Interview, y tenía una copia El Confidencial, y tenían una copia varios policías de la trama. Y en todas las copias está el mismo contenido. ¿Qué es lo que cambia eso? Le roban el móvil, se hacen muchas copias. Yo recibo una de esas copias, que me dicen que a lo mejor, con suerte, es la única copia, y creo que cuando el señor Asensio me dijo eso... ¿Y por eso usted la custodia? Hombre, hombre. ¿Para protegerla? Hombre, creo que es... No, no. A mí me da la copia lo que me dice el señor Asensio, y creo que él me dijo la verdad, aunque a él no le dijera la verdad. Me dice, esta es la única que nosotros tenemos. Y puede que sea la única que exista. Entonces, cuando en su despacho yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí, y tomo una decisión, que es no someter a Dina Busselham a más presión. Habían salido varias informaciones que decían que teníamos una relación. No es la primera vez que ocurre. Una mujer trabaja conmigo, y algunos digitales empiezan a decir que no, que cualquier mujer que trabaje conmigo, sus éxitos profesionales tienen que ver con una supuesta relación. Eso le supuso a Dina una presión enorme, enorme. Entonces yo veo allí que hay una serie de fotografías íntimas que a mí estos señores me dicen que es la única copia, pero ¿quién puede saber eso? Y yo esto lo declaré hace un año, en el juzgado ante el juez, y a nadie le sorprendió aquello. Y cuando empiezo a ver publicados algunos de los contenidos en OK Diario, pues le digo, compañera, aquí está, esto es lo que tienen. Y usted se le entrega a buen estado, entiendo. Por supuesto que sí. Imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de OK Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo, de los periodistas de Interview, de periodistas del Confidencial, de periodistas del diario El Mundo, lo que puede suponer saber que una información tan personal y tan íntima está en manos de toda esa gente. Y lo que ha tenido que pasar, Dina, durante estos años.